Música Todo mundo verano, Marcos Caledani Música El rey de la banda electrónica Charles Grupo Super Super Amor Desde Crucisla Hidalgo Venando aquí en las piezas del botinito Todo el mundo venando Elefante rapando a las chicas y a menos solteritas Con las manos arriba Vengan, 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 vengan Ven, ven, ven Música 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 ¡La raza es quieta! ¡Cómo se grita en quieta! ¡Ea! ¡Ea! ¡Apá, amigo Jaime! ¡Ama, señora Cristina Yuba! ¡Saludos! ¡Aquí lo viva, los aplausos!